Muchos guitarristas pasan su vida buscando un sonido que les diferencie del resto del mundo. Juan Valdivia, de Héroes del Silencio, puede presumir de haberlo encontrado. Unos segundos de escucha bastan para reconocer la mano del maestro en esos oscuros arpegios. Juan Valdivia es un tipo reservado que concede pocas entrevistas, por eso son tan interesantes las declaraciones que se contienen en el libro Héroes de Leyenda, de Antonio Cardiel, una lectura obligada para los fans de la banda. Estas son las 5 reflexiones más interesantes que hace Juan Valdivia en el libro, analizando la trayectoria de Héroes del Silencio, su sonido personal, las guitarras que utilizó, el proceso creativo y su complicada relación de amistad con Enrique Bumburi. 1. Trayectoria del grupo. Héroes del Silencio publicaron 4 LPs de estudio, El Mar no Cesa, Senderos de Traición, El Espíritu del Vino y Avalancha. Todos ellos grandes álbumes con un endurecimiento progresivo del pop al rock duro. Lo sorprendente de Héroes del Silencio es la evolución del primer disco al último. Fuimos capaces de hacer muchas cosas, a lo mejor ninguna bien. En pop fuimos buenos, en rock and roll normales, y en heavy malísimos. Valdivia establece dos grandes etapas. El Mar no Cesa y Senderos de Traición es todo para arriba. El Espíritu del Vino y Avalancha es todo para abajo. De la primera época es bonito hablar porque hay muchas cosas buenas que decir. De la segunda época es más duro, muchos problemas y poco entendimiento. También apunta cuándo se produjo el punto de inflexión en el grupo. El sonido de Juan Valdivia en los dos primeros discos está basado en tres efectos que aplica a su guitarra. Chorus, delay y reverb. Esto nos da una pista de cuáles eran por entonces sus influencias musicales. El primero que descubrió fue el reverb en un amplificador prestado que utilizaban en la sala de ensayo. Así lo recuerda Juan. Pongo la reverb a tope y toco olvidado. La reverb da mucha profundidad y digo, ¡qué sonido más increíble! Me suena mucho más a The Cure y a U2. Y empiezo a tocar todo con la reverb a tope. Después le prestarían pedales de chorus, delay y distorsión para la grabación de la maqueta La Última Daga en 1986. Desde que probé el delay ya no pude separarme de él. Para hacer guitarras etéreas lo ponía muy largo, como U2, incluso más todavía. Cuando le preguntan por su sonido personal, Juan no tiene duda. Todas las canciones del primer LP son pop. Intentábamos interpretarlas más duras, pero yo no me ponía distorsión. Cuando conseguí las configuraciones de senderos, tendría que haberlas dejado así para siempre. Pero me gustaban los cambios para descubrir cosas nuevas. Mi sonido personal es el de senderos, pero estaba cansado de hacer canciones de acordes, todo limpio. Quería divertirme más en directo. Aparte de descubrir a los guitarristas que más me gustaban, que eran todos heavies, quería divertirme a la vez que tocar, hacer rock and roll y pasarlo bien. En este cambio tuvo mucho que ver el modelo de guitarra que Juan utilizaba, lo que nos lleva a hablar del siguiente punto. 3. Fender vs Gibson Los dos primeros álbumes estaban grabados con una Fender Stratocaster y el sonido es más limpio y cristalino, pero en la gira posterior a Senderos de Traición, Juan aparece con una Gibson Les Paul, guitarra que le acompañará en los dos siguientes trabajos. El estilo de Juan evolucionó, sus guitarras se volvieron más contundentes y sus solos más virtuosos. Esto comenta el maestro sobre sus guitarras en El Espíritu del Vino. Me metí a hacer punteos muy difíciles para mí, me gustaba mucho el rock and roll, Aerosmith, Guns N' Roses, y yo quería hacer eso. Aunque conseguí cosas buenas, empecé a dar más de mi capacidad pensando en que luego lo tendría que hacer en directo. Me puse la cota muy alta en ese disco, y lo pasaba mal porque los punteos los tenía que repetir muchas veces. Y finaliza con una rotunda afirmación de sumo interés para los guitarristas. Debí haber seguido con la Fender Stratocaster. No hay ninguna guitarra que tenga más cuerpo. Cuando me cambio a Gibson, creo que pierdo un poco de mi sonido. Sigo tocando Maldito Duende entre dos tierras y todo eso con la Gibson, pero en el fondo creo que conseguía mejor sonido con la Fender. Es por eso que en la gira de Reunión en 2007, Juan Valdivia reaparece con una Fender Stratocaster. 4. Método compositivo. Parece que la creatividad de Juan se concentraba en momentos de verdadera epifanía compositiva. En una sola tarde adelantó años de trabajo creando colecciones de ideas que usaría incluso años después, como si un dios misterioso le susurrara de pronto melodías de otro mundo. En 1988 me compré el mejor Galen Kruger que había, un amplificador buenísimo, y me pegué una tarde grabando guitarras. Tantas horas estuve que lo reventé. Me salieron un montón de canciones que luego utilizaríamos durante mucho tiempo. Grabé Maldito Duende, La Chispa Adecuada, unas cuantas de Senderos de Traición y algunas de El Espíritu del Vino. Tengo adelantado el trabajo para 10 años vista. Antes de que me den el primer LP, ya tengo el single del cuarto. Pero ¿qué opinión tiene Juan de las canciones de héroes? ¿Le resultan todas buenas? Parece que no. Las canciones de El Mar no cesa pueden tener peor sonido de producción, pero son redondas. En Senderos estábamos teniendo mucha suerte. Senda fue la última canción del álbum. Es la primera canción de héroes que no me gusta. No encontrábamos el cambio, estábamos atascados. La canción pinchó. Es la primera vez que noto que algo no está bien. Luego, en El Espíritu del Vino, esto empieza a repetirse y se nubla todo. Palabras que desprenden una enorme capacidad para la autocrítica. Y aprovecho para preguntarte a ti. ¿Cuál es tu canción favorita de Héroes del Silencio? ¿Cuáles son los versos que más te han marcado? Me gustaría conocer tu opinión y te animo a escribirla en la caja de comentarios. 5. Su relación con Enrique Búmburi. La principal fractura en el seno de la banda se produjo entre Juan Valdivia y Enrique Búmburi, dos personalidades opuestas enfrentadas a diario en una vorágine de giras y excesos. Los dos amigos que comenzaron el proyecto se distanciaron irremediablemente a la par que sus gustos musicales. Esta situación, que se prolonga hasta nuestros días, es una de las claves de la disolución de Héroes del Silencio en 1996. Enrique escribió esta letra para la canción titulada La herida. ¿Qué hay en dos amigos cuando después de todo parecen perdidos y prefieren a otros? ¿Qué demonios ocurre cuando miradas no se encuentran? La pelea de gallos se admiten apuestas. Todo parece indicar que Enrique está hablando de la amistad perdida con Juan. Una vez me dijeron que la canción de La herida me la había escrito a mí. Me sentí un poco mal, no me gustó descubrirlo. No teníamos una relación de amistad y confianza porque somos muy diferentes. Si me manda mensajes subliminales en sus letras, ¿yo qué voy a saber? Si me quería decir algo, que me lo dijera y ya está. Pero tampoco sé con certeza si se refiere a mí. Esto me lo dijo otro. Enrique Bumburi rechazó ser entrevistado por el autor del libro, así que tal vez nunca podamos confirmar este extremo. Los roces eran frecuentes y parecen tener origen en un desmedido afán de protagonismo por parte de Enrique. Su figura no paraba de crecer, ensalzada por los medios, los fans y la propia compañía discográfica. Llegamos un día a la Emmy y nos encontramos pegados en las paredes de la oficina los carteles de promoción del Mar no cesa, y vemos una foto de Enrique muy grande y las nuestras pequeñas. Eso para mí es una desilusión enorme porque ya lo veo venir. La Emmy hace esto sin consultar y de alguna manera se carga el grupo. Con los años este problema se acentuó, dando lugar a conflictos de todo tipo. Juan sentía que sus melodías, que nacían puras y libres de ideología, iban revistiendo un discurso cada vez más politizado de Enrique. En los últimos conciertos de 1993, Enrique nada más empezar hacía alegatos contra el presidente del gobierno y yo decía, qué pena, los conciertos sirven para que la gente se olvide de la política. Yo sé hacer canciones, mi profesión es ser músico. Somos entretenedores, no agitadores. Se ponía a hablar así y yo comenzaba a tocar y le cortaba. Me ponía nervioso. Y parece que las letras de Enrique tampoco eran muy de su agrado. En cierta ocasión, cuando un periodista le preguntó cómo definiría al público de Héroes del Silencio, la respuesta de Juan fue la siguiente. Yo creo que es un público atormentado. La decadencia, el silencio, la oscuridad. Es que era un tormento la letra siempre. Los máximos fans de Héroes siempre han sido muy especiales. Han sufrido mucho. Esto es solo una muestra de lo que puedes descubrir en las más de 500 páginas del libro Héroes de Leyenda de Antonio Cardiel. Si quieres hacerte con un ejemplar del libro, te dejo el enlace en la descripción. Aún quedan muchos interrogantes por resolver. Por ejemplo, ¿cuál es el origen de la lesión de Juan Valdivia que le separó de la guitarra? ¿Por qué Enrique aparece con un parche en el ojo en el videoclip de la herida? ¿Por qué esos rostros cabizbajos en Sirena Varada? Estas y miles de otras curiosidades en el libro Héroes de Leyenda de Antonio Cardiel. Sin lugar a dudas, una excelente opción para volver a disfrutar de las grandes canciones que nos han dado los Héroes del Silencio, probablemente la mejor banda de rock en España. Si te ha gustado, dale al like y suscríbete porque tenemos mucho más contenido de Héroes en el canal y como prueba, este arreglo de maldito duende para ukelele. Nos vemos en el próximo vídeo o en davidcalabres.com. ¡Chao!